Hola 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 Esa Haya Haya Hola Gracias, un saludo para mi sobrino Fito ¡Buenas, Mori! Hola, sí, dos Hola, hola Ajá Uy, hola, dos Hola, sí, dos, dos Hola, dos Almanino Coronel Sí, hola, sí, dos Hola, sí, dos Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, sí, dos Hola, hola Almanino Coronel Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ahí está el saludo por día A la nombre de la leyenda viviente Alfonso Escalante X El gran chacal y las estrellas Para todo el público, para Dios, el color norte